¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Oh, estamos aquí en Minecraft, otra vez, por enésima vez Pero igual este no es el capítulo común Estoy aquí con Marcelo Naty M y Ultron Game 123 Porque... Ah, y otra más que no conocemos Porque vamos a jugar Minecraft, otra vez Estamos aquí en Universo Craft, en el primer server del canal Pero bueno, ya me vas a hablar y que venga la intro Bueno, entonces vamos a jugar ¿Dónde vamos? Marcelo Bozzo, el que... Bueno, vamos, mirá, vení, seguíme, seguíme No sé, la primera vez que jugamos así en la... Ah, acá está No mames, wey, pirata está lleno ¿Dónde está barco? ¿Dónde está barco? ¿Dónde está barco? Ah, ya está, acá estábamos Ok, ok, acá la destreza es importantísima La destreza, la rapidez y todo lo que termine en des... Yo me llevo esto, yo me llevo esto, yo me llevo esto Ah, Mauro se cayó Creo que se cayó, me voy a llevar esto Me voy a llevar también esto Me voy a poner acá, ahí está Oh, Marcos ya está en el centro Yo no sé Ah, bueno, bueno Ah, mirá, se está haciendo un escudo, qué canchero es En fin, vamos a tomar troncos Porque los troncos son importantes Ahí hay otro Pero yo pensé que era otro Sí, acá Hay otro Ey, no, hay otro, te juro No sé siquiera vosotros, nosotros Dale, Marcos, dale, Marcos Me estaba apoyando a mi Marcos nomás Ah, sigo yo Bueno, ahora la batalla va a comenzar entre yo y Marcelo Vamos a ver quién va a ser el jugador número uno en Minecraft A ver, el Marcelo, Nati Me voy a hacer hasta acá nomás Ahí está, dale Ay, hijo de mirá No Sí, toma, toma Me morí Demonios, güey Me dejas mudo, la verdad, no Muy bien, entonces Ah, demonios, perdimos No importa, no importa, no importa Vamos de vuelta, vamos de vuelta Vamos a piratas Bueno, vamos a barcos Ya fue 20 segundos Y los ven 20 segundos Y arrancamos de nuevo Vamos, 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 vamos Hay que hacer esto rápido Tenemos huevos, tenemos Uh, me gusta esto No piense mal, no, ese tipo de huevos Tiene mentes podridas Dios me libre ¿Qué? ¿Qué me estás tirando? ¿Qué me estás tirando? Vamos, pero eso es lo importante Bien, no puede ser que tenga un arco y no tenga flechas O sea, o sea, o sea, chaval O sea, ¿qué me estás contando, tío? Bueno, en fin Vamos a ponernos esto Nos recubrimos con la armadura Oh, sí, Batman se ve tan Ay, mierda, se va, bro Dios mío Es que uno va a ver Y tarda una cantidad para Ay, queda hasta dos Igual, tres No, mirá, se está cubriendo Pero yo me voy a poner acá No, algo Solo este Bueno, ahí está A ver, a ver, a ver Ay, ¿cómo hago, cómo hago esto? Vamos a poner dinamita Si escuchan todas las voces Pero la mía tienen que escuchar Escuchen la mía Porque la mía es la mejor Ustedes están suscritos a mi canal Te juro Esta es una delimita Oh, esta me encanta Esta es la nuestra En esta ganamos, muchachos Por cierto Suscríbete al canal No quería decir eso Oigan, estos gameplays de Minecraft Son bastante divertidos No, ni loco Yo no me voy a morir Por un demonio Lo que faltaba Puede conmigo Tu amiga No puede No puede No puede No puede Vamos otra Vamos Vamos Porque los malconstudiense No nos rendimos Ey, muchachos Se burlan de mi nombre Vamos a barcos Yo ya me metí a barcos Ey, muchachos Acá se están burlando No, vamos Vamos Que esto sí Esta es nuestra Esta es nuestra Fuerza Estamos contra otro Así que te echamos Vamos Vamos No, no, no le dejen pasar Uy, me despilo Y puso el cofre así Chetado ¿Quién es el que está mal? Sí, yo Che, entonces Este tipo Debe un capo Este tipo bueno, eh Sí, para Ey, parece ser que se metió Un tipo que es muy bueno, tío Y que nos va a matar Y que nos va a matar No, no, no Ese tío nos va a matar Ese tío está loco Ya está en el centro Ya está en el centro Yo ni agarre mi alma Se murieron los dos Vivo, vivo, vivo No, 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 no Se murió En el centro Ah, no, murió No, que murió Se están teletransportando No, yo Murió Solo Jay Marco Murió Ella es esa voz Yo lo maté Yo lo maté Ah, no, sí Murió el tipo ese Que malito Yo lo maté Siempre está el creo Sí, yo lo maté Sí, yo lo maté Y Moreta77 está re Porque ganó por primera vez Una partida de Minecraft Sí Tengo una Oh, esta es la cámara de Marco Wow Esa es mía Al menos Sin sepa Dale, dale, Marco Tengo tu panorámica Tengo tu panorámica Después de grabar Es mi cámara Miren, me hiciste un imperio Acá el barquito Re piola Vamos a Dale, dale Dale Con el pico No, no, no Vamos, vamos Porque pirata Está libre Pirata Está libre No, para, para No, está libre Pirata, pirata Ya me metí Vamos, vamos Bien Uff Nos salvamos No Bien Diez segundos Muchachos Diez segundos Diez segundos El que llega al centro Es el que gana No, no, no Porque Nosotros somos inevitables Hola Vamos a tomar espada Acá tenemos veneno Vamos a tomar esto Casco también Casco también Vamos a tomar pico Porque Ah, cierto Olvidé que esto no No sé por qué Yo estoy haciendo todo esto Seguir muchísimo más Ey, el ma No, mauré Ultron No sé qué cosa cayó ¿Cuántos minutos Vamos Llevamos 8 minutos Vamos a hacer esto De más o menos 10 O por ahí, no sé Tal vez más Tal vez menos No sé Depende Si se me da la gana Podemos seguir más Tal vez Tal vez Dije muchachos No, ojalá que no Vamos a tomar esto Vamos a tomar esto Vamos a tomar esto Y tenemos arco Y no sé para qué Me pongo las flechas Solo gasta el lugar Pero vamos a Estamos listos muchachos A ver dónde está Bueno El objetivo Sería ir al centro Pero quiero sacar Absolutamente todos Los Acá hay más flechas Genial Estoy poniendo a Marcelo Nati Ahora vamos a ver Dónde está Marcos Marcos está muy Muy ocupado Haciendo cosas de Youtuber No sé Pero yo estoy bien Muy bien muchachos Muy bien muchachos Vamos a subir Vamos muchachos Vamos muchachos Dale vamos Marcos estudienses Ah Marcos está subiendo Oh Conseguí un logro De 50 bloques Que no sé para qué sirve Pero da igual Uno está yendo al medio Uno está yendo al medio No pasa nada Marcos Tranca palanca Estamos bien Estamos bien Los Marcos estudiantes Estamos piola Somos todos Piola nosotros Cacheros Están subiendo Igual no hay dos pollas El chetadizo El chetadizo Vale ok Ya me puse Me puse a la segura Nos fuimos por la segura Muchachos Vamos Bien Vamos a dejar Vamos a Uy Que tenemos aquí Vayan los dos Contra el que está en el medio Que hay uno en el medio Y después Hacemos una batalla Ey como que hay uno en el medio No me enteré que hay uno en el medio Oh como puede ser eso muchachos Te va a tirar Marcos Va a sacar Que No 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 Que guanaco Como vos Yo te voy a agarrar después Bien Marcos Tu puedes Bien 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 Esta es tu Ok ok Tenemos a uno allá Y uno Localizo al primero Pero no localizo al otro Vamos a hacer como Hawkeye Vamos a ver Ahí está Vamos a disparar Ah casi Ah casi loco No sé Es que esto es un dobro Ahora no es dos mil Marcos Que Música épica Está de fondo Y hace la épica Música épica Saltas Saltas No voy a saltar eso Hace unas calidades Y hace un water Che ¿Quién está en el medio? ¿Quién está en el medio? No sé Está un tipo Yo no estoy en el medio Yo estoy ¿Quién está en el primo? Lo hay ¿Quién está en el primo? ¿Quién está en el medio? Marcos Ahí fue por dos Fue por dos Fue por dos ¿Qué fue por dos? Si no está Sácale el pado Marcos Sácale el pado ¿Éste está mirando Tres entrepenas? Marcos 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 Toma wey Toma 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 Dale ¿Qué está hace wey? Acá estamos grabando Chabón Acá Somos todos Marcos Estudiense Toma Andale a buray Dejate en ya Sale Marcos Si se está aprovechando Arriba 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 Atrabe 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 No 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 La avise No No La avise ¿Qué? Atrabe Ah Por Dios Me avisaron Acá Que está Uh Uh No Un salto De fe Atrabe 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 Un salto De fe Un salto De fe Atrabe Atrabe No Llegó Alga Venía así La última partida Ok 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 Vamos por la última Vamos por la última Vamos por la última Pirata Este está muy emocionante Vamos pirata Vamos pirata Vamos pirata Vamos porque somos Jack Sparrow En esta mano Vamos Muchachos Vamos Así es como si Está raro Ay Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Algo Algo Me voy a llevar esto 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 Y me voy a llevar esto Muchas gracias Ah Como puede tener enderpearl A nadie le toca enderpearl Enderpearl Por cierto Los que no saben Quien es Quien no sabe Que es una enderpearl Así que Eh muchachos Se ríen Porque somos graciosos Dios mío Se ríen Porque somos Estamos mal Estamos mal Estamos muy mal Bien Bien Esta vamos a dejarla Ya Porque no me interesa Vamos a tomar esto Vamos a tomar esto También vamos a tomar un poquito Uy Velocidad La velocidad Me gusta Porque somos como Flash Nosotros Bien Vamos a tomar esto No mames No la agarré No importa Muy bien Muy bien A ver Que Miro por aquí Y miro por allá Ahí no hay nada Ok ok Esta es la oportunidad Esta es la oportunidad Vamos muchachos Vamos muchachos A 10.000 suscriptores Más que se paga El asado Si como no Ya anda vos Que voy a pagar El asado Si llegamos A 10.000 suscriptores No muchachos Le gusta Le gusta Le gusta Que juegamos En servidores Nosotros tenemos Los millones Ah por cierto Recuerden que en octubre Es el mes del youtuber Así que en octubre Vamos a hacer un directo Seguro hagamos un directo Pero Ya todos saben Yo les aviso Igual en la pestaña Comunidad Yo les voy a avisar Igual en la pestaña Comunidad Para que podamos jugar Todos los marcos estudiantes En un solo servidor Como este Este es Universo Craft Seguramente lo deben conocer Y si no lo conocen Bueno Que hay de tu vida Hay que llegar Uy veneno No me gusta Si podemos Compramos Una cuenta premium Compró una cuenta Con lo que está El dólar Vos querés comprar Una cuenta premium Andá a dormir Bueno Tienes que decir algo Ok 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 A ver Diviso tres objetivos Vamos a ver Si llegan Diviso Diviso De la palabra Diviso Y cayó Ah no no cayó Sigue vivo Y fuego se quedó Sin amigos Solo fue un Mal chiste Ey Cada cuanto se rellenan Estos cofres De porquería Dos minutos ¿Cuánto faltan? Tres minutos Tres minutos Ah también Oh Atenta lo que voy a hacer Voy a hacer un water drop Un water Un water ¿Qué cosa? Tengo el de la pena Mucho deseo De Guatemala Guatepeo ¿Quién trae? Lucifer Lucifer El diablo El diablo está ahí Ah por dios Atenta lo que voy a hacer Ustedes mírenme Oh esto va a ser muy épico Una hora después Oh por dios Me disparame Me disparame Me disparame Me disparame Me disparame Me disparame No 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 Esta 7-7 Ha perdido la partida Así que Eso le pasa Porque no estaba suscrito Al canal No Por dios No podían vivir con su fracaso Y esta va a ser la última, ¿ok? Esta será la última, última partida Y si no la ganamos, tenemos que ganar Tenemos que ganar, tenemos que ganar Ok, 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 muchachos, vamos, muchachos Vamos, muchachos Ahí vino el mismo que hoy, estaban jugando los otros Vamos, dale ¡Ah! 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 ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Oh, mordió! ¿Me mordió? Digo, me... ¡Me morí! ¡Me morí! Oigan, esa partida la vamos a neutralizar Vamos, vamos, muchachos El último, el último, ahora sí Vamos, reúno todo Vamos, muchachos Oigan, ¿qué esperas? Suscríbete, arre Vamos, vamos, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Acaus? No, 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 acá no ¿Barcos? Pirata No, pirata 20 segundos vamos a adelantarlo Para que ustedes no se les haga tan... Ahora sí, última partida, última partida Última partida Última partida Vamos, vamos tomar esto Vamos, 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 vamos Vamos tomar esto Vamos, vamos, vamos Yo le iba a matar Pero ese le dio el otro bichetito Ah, cualquiera No, 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 no Vamos, 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 muchachos Igual, si somos tam noobs ¿Para qué? Sí, después podemos mejorar Así que no Vamos, 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 muchachos Vamos, muchachos, vamos, muchachos Vamos, vamos Vamos a tomar esto Yo voy a tomar esto Bien, bien, bien Vamos en el último Oh, por favor Que me toque Enderpearl Nunca me toque Enderpearl Yo siempre quise Enderpearl ¿Qué pasó? Nunca diga la contracción de tu cuenta a nadie Ah, que me importa Genial, bueno, estamos armados hasta los dientes Puedo hacer un waterlava ¿Por qué? Amigos Un waterlava Un lava Un lava Un lava water Un lava water Un lavado Amigos, tenemos 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 madera Tenemos TNT No, en realidad TNT no tenemos Así que ¿Por qué tengo velocidad en inglés? Ok, vamos a craftear madera No podemos craftear madera ¿Por qué no podemos craftear madera? No podemos ¿Cómo no vamos a poder craftear madera? Andate a dormir Tampoco estamos en Argentina Que no sirve Che, menos mal que este servidor No se llama Universo Argentina Si no se funde Si, se fundiría Ok, ok, ok Por favor, decime que tenés enderpearl Por favor Ah, ahora no me anda No sea guanaco Dame Abrime el cofre Abrime el cofre, loco Vos también abrís No me abre el cofre Pésimo servicio No, que lag se anda re bien Si, amplio un poco Ey, que onda No, ahí se la vio, se la vio en internet Tres minutos Ah, tampoco me dispara No, poder, loco No sacó A mí, sí Dios mío Vale, eso internet No termina el video, chicos Sí, de hecho sí se terminó El video por acá Háganle clic ahora ya Y suscríbanse aquí Para más capítulos de Minecraft Lo van a tener abajo en la descripción Bueno, te metas Así que si les gustó el server No olvides suscribirte al canal Y avísenme si quieren más videos así Para que juguemos todos juntos conectados Mi nombre es Marco Studios Nos vemos en el siguiente video, amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!